La noche del pasado miércoles 30 de octubre, aproximadamente a las 11 pm, se suscitó un voraz incendio que consumiría al menos 13 puestos de economía informal, dejando a su paso una estela de destrucción y pérdidas millonarias. Eso sucedió a las 11 de la noche. Anoche fue que se empezó a agarrar fuego aquí, fue por un circuito, un cable que agarró por otro circuito. Fue la tragedia, 13 puestos fue que se quemaron. Ahora son pérdidas millonarias. Sí, son bastante pérdidas millonarias lo que pasó, todo eso, pero vamos a seguir adelante. Entre los productos que se comercializaban acá, ¿cuáles tenemos? Tenis, ropa interior, bastante diferentes productos. ¿Podríamos asegurar algún monto de pérdidas? Son pérdidas millonarias, que se perdió anoche. Es lamentable que esto tenga que pasar justo antes de la temporada navideña. Sí, porque esta es la temporada que nosotros siempre esperamos, la Navidad, pero lo que está, ya está, y seguir adelante. Me comenta Freddy que también un familiar suyo se está viendo afectado. Sí, un hermano mío, él perdió bastante. ¿Cuántos puestos tenía en el lugar? Él perdió dos puestos. ¿Qué comercializaba? Zapato, tenis, taco, camiseta. ¿Y ahora no hay nada salvable, Freddy? No, nada, ustedes pueden ver que ahí no quedó nada. Lamentable que ahora muchas familias quedan sin un empleo, sin una entrada de ingresos. Así es, bastante familia queda hacia la deriva, pero vamos a ver cómo los apoyamos entre nosotros mismos. ¿Solicitar y aprovechar para llamar a las autoridades correspondientes al apoyo? Sí, esperamos que los apoyen ellos, primeramente Dios, que los apoyen. ¿La causa del incendio ya se tiene establecida por parte de las autoridades? Sí, fue un corto que hubo, un cortocircuito de impuesto. ¿Y ese puesto ocasionó sucesivamente que los demás también tornaran fuego? Así es, empezó por ese puesto de ahí, se quemaron los demás. ¿La intervención de los bomberos fue inmediata, Freddy? Sí, ligero, si no hubiera sido más la tragedia, peor todo. ¿Aproximadamente cuántas personas se están viendo afectadas por esto? Trece personas, están siendo afectadas, trece familias. ¿Un llamado a la acción a las autoridades que como vemos ya están realizando actividades de limpieza? Sí, gracias a Dios, don Roberto, desde la madrugada se está comunicando conmigo y dijo que iba a mandar el equipo de apoyo para limpieza y lo ha hecho. Vemos inclusive que hasta mochilas están formando parte de lo que hoy vemos como cenizas. Así es, mochilas, todo así es, mercadería, pajas, tenis, todo, todo. Los comerciantes que durante el día ofrecían cada uno de sus productos con esperanza y esfuerzo se encontraron en medio de la tragedia. Algunos de ellos aún se encuentran en shock y lamentan profundamente lo sucedido. Estábamos ya prácticamente dormidos en la casa, ¿verdad? Cuando mi hija llegó a mi cuarto y asustada pues de que le habían informado a mi otro hijo de que los puestos aquí se estaban quemando. Pero en un principio se decía que había iniciado el fuego en unos puestos, los puestos que están al fondo. Pero cuando nosotros venimos aquí pues ya vemos que no, pues que prácticamente los puestos aquí nuestros eran los que estaban consumidos por las llamas. Sí, y el impacto pues que le digo pues de, pues usted sabe pues quedarse sin su lugar de trabajo, uno pues donde se generan ingresos, ¿verdad? Correcto, sí. Ahora, ¿hay tristeza, hay dolor ese día? Sí, sí, prácticamente porque ya estamos, estamos sin trabajar prácticamente pues sin generar, no es que sea tan importante el dinero pero estamos parados prácticamente, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto asciende el monto en inversión que usted tenía acá? Pues fíjese que nosotros teníamos aquí equipo de oficina, va como computadoras, impresoras pues, que eso es lo más valioso, pues lo demás mesas, sillas, esos son secundarios. Mi sobrina que aquí tenía una estufa, vale más que se había llevado el chimbo, una recámara, tenía ella unas mesas también, ¿verdad? ¿Vale más o menos? Pues lo de mi sobrina le diría que unos 30 mil empiras, como unos 50 mil empiras. ¿Qué esperan ustedes para esta Navidad? Pues, mire, la situación ha estado bastante, bastante difícil, ¿verdad? Ha habido una recesión económica bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, pero en esta época de Navidad, pues al menos uno se recupera un poco, ¿verdad? Se agencia un fondo, pues para, más que todo, para cubrir las obligaciones que uno adquiere, porque uno prácticamente trabaja con dinero, con préstamos. El paisaje, ahora reducido a cenizas y escombros, es desolador, lo que se convierte en un triste recuerdo para cada uno de los locatarios, quienes con lágrimas en sus ojos ven la inversión de sus vidas reducida a cenizas. En cámaras de Héctor Mejibar y en edición de Santos Guzmán, para Noticias, informó Cris Estrada. ¡Gracias!